Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que estas movilizaciones, este grito de libertad, este grito de acabar con tantos años de miseria, de hambre y de asesinatos, va a conseguir algún resultado? En absoluto. No conseguirá absolutamente nada más que más sangre, más sufrimiento para el pueblo cubano, por lo menos según las análisis de perspectiva e inteligencia de las últimas semanas. No más de tres o cuatro años que ocurrirá una verdadera revolución o parte del gobierno, parte de los militares cubanos, provoquen la propia escisión, como ha ocurrido en otros países de la misma tendencia política. No va a valer para nada, se va a calmar, habrá unos cuantos muertos, unas decenas de miles de significados, unas cuantas cárceles llenas, pero hasta dentro de un año y medio la oposición no se articulará dentro y fuera del país como para tener la fuerza suficiente, como para revertir el problema de Cuba. Y mientras va a haber muchísima represión, no olvidemos que el G2 cubano no es una tontería, el Serio de Inteligencia Cubano y la Policía Cubana no es una tontería, están muy bien formados, muy bien penetrados en la sociedad y, por tanto, auguro bastante sufrimiento al pueblo cubano por lo menos un año, año y medio más. La solución no va a venir por parte de Estados Unidos, ni por los alfa de Miami, ni por esos populistas ultraderechistas de Miami. La solución va a venir del pueblo cubano y de la propia escisión de los militares y los políticos cubanos que intenten una reforma legal y se apoyen en otros países más democráticos y más liberales. Gracias.